Y le dije que este programa iba a tener mucho de arte y de cultura. En este caso, arte culinario y una tradición correntina, el chipamboca. Y nosotros lo aprendimos a hacer en Burbuya Corrientes y bueno, de ahí nació la idea y la trajimos a Corrientes y de ahí empezamos con esto hace 10 años. ¿Cómo fueron esos inicios, Marcelo? ¿En qué lugar? La primera vez fue al costado del zoológico, en la Casa de la Ecología y después en la Rural. De la Rural pasamos a los carnavales, a los corzos y bueno, y después nos quedamos acá en el Parque Mitre y estamos acá trabajando acá. ¿Cómo se hace un buen chipamboca? Y con las manos y con la receta de la mamá que ella nos dio a nosotros y bueno, se hace con muchas ganas porque es algo muy rico, muy sabroso y que es para probarlo porque se le da todos los ingredientes que llevan. ¿Con qué ingredientes, Marcelo? Y el chipamboca lleva almidón de mandioca, leche, huevo, sal a gusto, queso barra y queso sardo que es lo que le da más el gusto, ¿no? ¿Cuánto tiempo de cocción lleva? Y aproximadamente cuando está full la máquina estamos en 8 o 10 minutos. Recomendable para los deportistas, para los basquetbolistas porque estamos acá cerquita del regatas. Y sí, nosotros gracias a Dios con los partidos de regatas y todo eso tenemos muchos clientes que son jugadores de básquet y es recomendable hasta para la gente que camina, que a veces se enoja porque dice que están ustedes acá terminamos mal la dieta, ¿no? Bueno, me decía fuera de cámara que el técnico de Atenas pasó por Noé Parrico. Sí, el técnico y varios técnicos, pero la anécdota de él fue que dice que siempre le comentaban del chipá del hijo, la va que juega con él y que juega en Atenas y dijo bueno, voy a conocer y vino hace poquito cuando estuvo a Atenas y me dijo que quería probar lo que le comentaban que era tan rico, ¿no? Ahora ya quedan firmes acá en esta esquina del regata, del parque Mitra. Sí, con la estructuración que hubo del parque quedamos acá en la esquina y estamos todos los días y gracias a Dios la gente colabora y podemos estar tranquilos acá trabajando, ¿no? ¿Cuánto cuesta un chipá en boca? Y ahora en la actualidad cuesta 15 pesos debido a la suba y bueno, estamos ahí tratando de no aumentar, ¿no? ¿Alguno que lleve alguna promo ahí descuento? Sí, siempre, hay gente que compra de afuera, de resistencia o algo que lleva mucho de acá mismo, siempre le hacemos alguna atención porque llevan mucho, ¿no? Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes.